1.483 estudiantes distribuidos entre sedes de siete programas académicos tecnológicos serán los encargados de protagonizar los eventos de apertura y clausura de la Semana Uteísta. Desde luego invito a toda la comunidad, empezando por la comunidad uteísta, para que se acerque y se vinculen a todas las actividades de la Semana del Tecnólogo, que de verdad será un gran evento para toda la ciudad de Barranca Bermeja. En estas se pretende vincular no solo a la comunidad educativa, sino en general, para que participen y disfruten de los eventos artísticos, culturales, deportivos y académicos que enmarcaran la Semana del Tecnólogo. Las unidades tecnológicas de Santander, la semana entrante, los días 15, 16 y 17 de noviembre, estaremos celebrando la Semana Uteísta con diversas actividades para todo el público, no solamente de la comunidad uteísta, sino en general de toda la comunidad del puerto petrolero. Durante tres días consecutivos, el 15, 16 y 17 de noviembre próximo, se estará cumpliendo de la siguiente manera las actividades programadas. El día miércoles tenemos la inauguración, tenemos actividades deportivas, tenemos la gran rumbaterapia con el apoyo de Inderva, y algunas actividades de integración nuestras en el Colegio Industrial. El día martes tenemos actividades culturales y deportivas, también en el Coliseo del Colegio Industrial. Y el día jueves tenemos la conferencia, y si me caigo qué, de emprendimiento exitoso aquí en el departamento de Santander, la muestra de proyectos tecnológicos Expo Emprender en su versión número 8. El jueves, según directivos de la institución, con una integración se clausurará la Semana Uteísta. Gracias.